Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Game is Girl. Aquí les vamos a mostrar cómo hacer un tazón. Si vienen conmigo, aquí les puedo mostrar la proteína donde uno puede escoger. Aquí tiene una variedad de proteína donde uno puede escoger de lo que sea. Si uno después sigue conmigo, uno puede empezar a escoger el condimento que uno quiere. Aquí tenemos picante, pero al gusto. O si no, no hay picante para los que no quieren picante. Entonces, si seguimos con nosotros, ahí aquí vamos a ver los vegetales. Ahí aquí tenemos una variedad de vegetales para el gusto del que sea. Después de este proceso, vamos a tener lo que se llama la salsa. Acá nos gusta mezclar la salsa. Entonces, yo prefiero quedarte con una o mezclar con dos, pero al gusto de uno. Después de eso, cogemos nuestro plato y nos vamos ahí al grill. Después de cuando estamos acá, nos preparan con un DJ que está por allá. Después de ahí, uno se siente y después uno disfruta de Game is Girl.